Este 14 de octubre se conmemora el Día Nacional de Donación y Transplante de Órganos. Por ello, damos la bienvenida al doctor Mauricio Espinel, el es director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos. Doctor, buenos días. Bienvenido a nuestro espacio de la comunidad. Buenos días. Un afectuoso saludo a ti, Giovanna, y a todos tus oyentes y televidentes. Luego de esas tristes noticias que ustedes colocaban de destrucción, de muerte, de guerra, el Día Nacional y Mundial del Transplante trae esperanza, alegría, solidaridad. Precisamente mañana se celebra en el mundo entero y aquí en el Ecuador este día que lo que trata es de crear conciencia al respecto de la importancia que tiene la donación. A nosotros nos interesa sobremanera, y estamos golpeando las puertas de ustedes y de la prensa y de las instituciones educativas, para visibilizar, para que este día sea el inicio de un proceso de visibilización, de debate, de discusión al respecto de la donación. No sé si tú eres donante. Cuando uno va al registro civil, pues tiene que manifestar su voluntad de no serlo. Nos preocupa que al momento en el Ecuador estamos en 77% de las personas que dicen sí a la donación. Alguna vez fue en 96%. Y en provincias como Guayas, como Manaví, la situación es peor. 60% apenas de las personas dicen sí a la donación. Doctora Spinelli, lo voy a interrumpir porque es cierto lo que usted menciona. Cuando uno va a una renovación o a sedularse por primera vez, le hacen esa pregunta e incluso le hacen firmar, obviamente, que usted sí es donante de órganos y asimismo señala cuando no lo es. En el caso de que sea donante, ¿uno puede ser donante vivo, doctor Espinel? Mira, solo se firma cuando no quiere ser donante, para que quede registrado entonces el hecho de que la persona decidió no serlo. Y luego, si es que uno dice sí, queda en la cédula registrado y en el registro civil esta voluntad. Lastimosamente hay muchos miedos, hay muchos mitos al respecto del ser donante. He escuchado gente que dice, no, lo que pasa es que si yo digo sí, van a cogerme en el parque, en la calle y me van a sacar los órganos. No es así. La mayoría de donantes, 99.5% son donantes cadavéricos. Es decir, que cuando yo fallezca y la muerte sea certificada, la muerte cerebral sea certificada por un médico en una unidad hospitalaria, por un neurólogo, por un emergenciólogo o por un terapista, entonces se va a iniciar el proceso, nuestra alerta y nuestro proceso para lograr que sea una donación efectiva. Entonces, no hay que tomar en cuenta esos miedos. Otros dicen, no, lo que pasa es que si voy incompleto al cielito, no me van a dejar entrar. Hemos conversado con muchos líderes de diferentes iglesias y ellos dicen, no, todo lo contrario. Lo que decía Jesús, lo que dice la Biblia es que hay que ayudar al prójimo. ¿Qué mejor forma de ayudar que donar los órganos para que otras personas sigan viviendo, vuelvan a tener alegría, vuelvan a tener una vida plena? Yo digo que en la donación y trasplante se reedita el pasaje bíblico de la resurrección. Realmente una persona, un niño, una mujer, un adulto, un abuelito que recibe una donación y un trasplante, vuelve a vivir, vuelve a tener su vida plena. Tenemos deportistas, una chica que recibió su trasplante y ahora está compitiendo a nivel internacional en ciclismo. Niños que han vuelto a ver y de esa manera poder aprender y estudiar. Profesionales que siguen enseñando a los muchachos, a los médicos, a los especialistas, gracias a que por un trasplante se mantienen vivos. Doctor Espinel, lo voy a interrumpir porque sí me gustaría conocer el proceso como tal. Cuando uno es donante y a la vez uno tiene que ser un familiar que necesita ser trasplantado, ¿cuál es el proceso, doctor? Uno entra en la lista de espera, tengo entendido que esto sucede, pero ¿cómo contactarse quizás con los donantes de órganos o nos contactan a quienes sí lo somos? ¿Cómo se desarrolla este proceso, doctor Espinel? Mira, desde el 2011, cuando se creó la Ley de Donación y Trasplantes y se creó el INDOT, todo este proceso está muy bien controlado y regularizado en el INDOT. ¿Por qué? Porque de esa manera se evita lo que se conoce como el tráfico de órganos, que sucedió aquí en el Ecuador en algún momento y todavía es un problema en países del África y del Asia, es decir, traficar con órganos por dinero. Eso en el Ecuador no sucede. Si tú tienes un problema, ojalá nunca te pase, nunca les pase a uno de nuestros familiares, pero cuando una persona entra en insuficiencia hepática, en insuficiencia cardíaca o renal, imagínate que hay 20 mil personas al menos, 20 mil en diálisis por insuficiencia renal. Ellos, su único derrotero es el trasplante. Cuando eso sucede, el médico de esa unidad va a hacer la evaluación correspondiente y si considera que tiene que hacer el trasplante, registra a su paciente y registra a su institución en nuestro INDOT y entra en esta lista única de espera que está dentro de un sistema informático que se llama el CINIDOT. Este sistema informático es el que establece a través de un mecanismo aleatorio, es decir, por sorteo, quién va a ser el receptor de una potencial donación. Imagínate que el donante podría ayudar a hasta ocho personas. Doctor, ¿le significa entonces que esto no sirve de nada estar en lista de espera cuando usted acaba de manifestarle que prácticamente es por sorteo, en este caso, quién va a ser beneficiario de un órgano como tal? Exacto. Las personas que están en lista de espera entran a ese sorteo en donde se establecen una serie de criterios de priorización. Por ejemplo, un niño es más prioritario que un adulto o una persona que está ya en código cero, es decir, en una situación inminente de muerto, es prioritaria a todo el resto de la lista. No hay intervención humana, es un proceso automatizado que establece esta justicia al respecto de la designación de los potenciales receptores. Pero luego se necesitan los donantes, ¿no? Un donante puede ayudar hasta ocho personas a salvarles la vida y hasta cincuenta personas a resolver problemas de salud. Por eso es tan importante la donación. Es tan importante la donación. Y todo este proceso es regulado y controlado desde el INDOC. Nuestro equipo trabaja 24-7 para lograr que se dé un donante efectivo. madrugadas, fines de semana, no importa. A ese potencial donante efectivo que fue declarado en muerte cerebral, se le hace una serie de exámenes para asegurar el tema de potenciales enfermedades transmisibles. Decenas de exámenes y luego exámenes genéticos. Y todo esto tiene que pasar en pocas horas porque la viabilidad de esos órganos es corta, son poquitas horas. Y si es que todo va bien hasta ese momento, entonces se convoca al equipo quirúrgico que va a hacer el trasplante de aquella persona que fue escogida en la lista de espera. Imagínate que se han hecho ya 7 mil trasplantes en el Ecuador desde el 2011. Y solo en este año ya vamos cerca de 500. Queremos para el próximo año duplicar ese número. Doctor, para finalizar la entrevista y si quisiera que sea muy breve por honor al tiempo, en nuestro país ¿qué tan alto es el porcentaje de éxitos en este caso a las operaciones como trasplante de órganos? Muy alto, muy alto. Ahora los procedimientos quirúrgicos son de alta seguridad y el seguimiento que hay que darle a esos pacientes pues se da a través de la medicación que evita el rechazo. Es un tema fundamental y queremos dejar el mensaje al final de esta entrevista que tú estás determinando. Hay muchas cosas interesantes que contar como el uso de células el uso de tejidos del banco de tejidos el fondo que vamos a tener para garantizar los trasplantes en el Ecuador en el que está interviniendo la vicepresidencia presidencia la asamblea pero pues algún momento cuando tengas más tiempito te puedo contar de todas estas cosas importantes que lo que quieren es dar más esperanza alegría no solo muerte cohetes guerra aquí queremos darle alegría a la gente donar es salvar vidas Doctor como usted lo dijo al inicio de la entrevista no traer un mensaje esperanzador en este caso a todos los ecuatorianos gracias al doctor Mauricio Espinel director ejecutivo del Instituto Nacional de Donación y Transplante de Órganos por la entrevista importante también la información que nos dio el doctor y con esto finalizamos gracias